Ya la tenemos conectada allí, Andrea Almenta, es amiga de la casa, empresaria y también integrante de ADIVA de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a la red del Canal del ECO. Te saluda Andrea Sánchez aquí. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez nuevamente con vos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien, gracias por atendernos Andrea. A ver, tenemos entendido que vas a participar en el Congreso Internacional Somos Industria 4.0. Contanos un poquito, bueno, cómo se ha gestado precisamente esta participación y también conocer, bueno, cómo se va a dar precisamente este encuentro. Bueno, mira, específicamente nosotros desde ADIVA, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, dentro de este Congreso Industria 4.0, estamos participando con el tercer Congreso Industrial de Industria 4.0, es el tercer año consecutivo que lo estamos haciendo. Este Congreso lo hacemos entre ADIVA, entre la Universidad Austral, entre la UTN, que es la Universidad Nacional de Tecnología, y la Fundación INSIDE de España. Es un Congreso de Características Internacionales, van a participar expositores de Alemania, México, España y Brasil, y obviamente de Argentina. Se va a realizar durante cinco jornadas, cinco días consecutivos, hay 47 paneles, empieza el 26 de octubre a las 14 horas y termina el día 30 de octubre. La verdad que para nosotros es un desafío increíble, empezamos hace tres años con un sueño de poder llevar esto adelante, en empezar a hablar de la industria 4.0, sobre todo aplicada a las pymes, por ahí para contarles un poco a la gente, ¿no?, de qué se trata esto de la industria 4.0, de qué estamos hablando, que se está dando lo que se llama la cuarta, de la revolución industrial, que qué tiene que ver con la conectividad, con la inteligencia artificial, con la robótica, con la transformación digital, la inteligencia aplicada a los procesos productivos. Estas son las terminologías, pero les voy a contar un caso práctico. A ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina, ¿no?, que con un láser es capaz de determinar qué tipo de producto le está entrando y separarla para un lado o para el otro, de eso estamos hablando cuando hablamos de tecnología 4.0. Cuando tenemos en nuestra empresa ventas digitales, que es lo que nos ha pasado ahora en la época de la pandemia, hemos tenido que muchos empezar a trabajar con nuestras páginas web, desarrollar nuestros carritos, llevar stock a través de electrónicos, bueno, todo eso es industria 4.0. ¿Qué quiere decir poner la tecnología al servicio de la producción, la venta, la logística, para que mejore todo lo que estamos haciendo? Ni más ni menos que eso es de lo que estamos hablando. Y específicamente en el sector industrial tiene múltiples aplicaciones. Así que, bueno, que cada vez se nos hace más extensivo esto del Congreso, por eso ya ahora son cinco jornadas, empezamos la primera vez con dos jornadas. Bueno, el año pasado hubo más de 1.800 inscritos, así que estamos, pero sumamente contentos de poder tener este Congreso de Característica Internacional. Y bueno, ¿a quiénes están dirigidos? Está dirigido. A ver, sí, porque sabés que te iba a preguntar también, a ver, estas características, estas peculiaridades que nos das, el empresariado en general, el industrial aquí en nuestro país, ¿es permeable a recibir todos estos nuevos cambios? Digo, más allá de las cuestiones de base que se necesitan, ¿no? La financiación y tener, por supuesto, la posibilidad de invertir en todo esto. Vos sabés, Andrea, que no solo que debes ser permeable, que es algo necesario porque quedás afuera del mercado. Porque esto no es, es como si vos dijeras, soy permeable a utilizar un celular. Llega un punto donde el mercado y lo que pasa en la sociedad en su conjunto y lo que se necesita, te obliga a estar escuchando qué es lo que pasa y a llornarte y empezar a implementar todo esto en tus procesos. ¿Por qué vas quedando afuera? Porque claramente el uso de la tecnología no solo que mejora lo que pueden llegar a ser los tiempos de producción, sino que la calidad y la productividad. Entonces, esto que hace que pongamos mejores productos en el mercado, a mejor precio, mejoremos la rentabilidad de nuestras empresas. Obviamente, pasa un poco lo que vos recién decías, para todo esto se necesita financiamiento, cosa que en este contexto es medio complejo. Pero bueno, obviamente cuando uno está pensando en un proceso de tecnificación en su empresa, este pensamiento es de mediano y largo plazo. Lógico. Entonces, si bien la coyuntura hoy nos tiene obviamente alarmados a todos por este contexto de incertidumbre, nosotros quisimos seguir con este espíritu con el que empezamos hace tres años, en atrevernos a pensar una Argentina industrial, a pensar una Argentina competitiva y a soñar que desde las pymes podemos apoyar a esto, que no solo es el desarrollo del mercado interno con productos de calidad, sino pensar en poder exportarlos también. Seguro. Andrea, entre estas variables que muchas veces discutirán y debatirán entre sus pares, vos hablabas de implementar algunas inversiones a corto, mediano y largo plazo. Es un país bastante complicado, ¿no? Como para tener cierta previsibilidad en invertir. Digo, estas cuestiones, ¿cómo las evalúan? Más allá de la pandemia, el tema, por supuesto, del dólar, que muchos insumos se manejan en esta divisa, ¿qué panorama están viendo? No, mira, Andrea, el panorama no es muy positivo. Primero, porque en este momento, para invertir casi todo lo que viene con tecnología de punta, son productos importados. Seguro. Entonces, obviamente, este proceso de devaluación nos está dejando cada vez más lejos de poder adquirir las maquinarias. Y a su vez, tampoco estamos teniendo en este momento créditos blandos a tasas accesibles que nos permitan invertir. Entonces, todo lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer con esfuerzo. Pero, bueno, en esto, ¿qué es lo que pensamos como industriales? El Congreso nos abre las puertas de un mundo de lo que está pasando en Alemania, en España, lo que está pasando en Brasil. O sea, ¿qué es lo que el mundo está trayendo en este sentido? Y uno puede empezar a pensar su empresa así y ver si es tener la esperanza de que en un contexto un poco más favorable dentro de un año o dos, esto mejore. Lo digo con un tono un poco optimista, Andrés, porque realmente si nosotros nos concentramos solamente en todo lo que nos está pasando, no haríamos ni el Congreso. Sin embargo, estamos tratando de pensar en positivo y que Argentina en algún momento va a estabilizar su situación monetaria, que es la base para cualquier desarrollo productivo. Lógico. Vamos a poder apostar a la producción y no a la tienda financiera, si lamentablemente se desvirtúa una herramienta tan buena como es lo financiero. Lo financiero se necesita en toda sociedad para poder desarrollar los emprendimientos productivos. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre lo que es el negocio financiero y lo que es el negocio productivo. Obviamente, eso se da por dos cuestiones, una por la credibilidad de un país y la otra por las políticas de Estado. Segura. Pero claramente nosotros hemos venido fallando sistemáticamente entre gobierno y gobierno para que Argentina tenga estas condiciones. O sea, creo, quiero creer como industrial que podemos llegar a mejorar esto porque si no es difícil uno tendría que estar bajando los brazos. Y hoy las tasas de las que nos están prestando están por encima de la rentabilidad de cualquier pyme. Y hoy que tenemos rentabilidades negativas por ese contexto en que no vendemos, tenemos tiempo cerrado, tiempo abierto, o sea, complejo, muy complejo. Entonces es muy difícil pensar en financiarse. Pero bueno, también son tiempos de poder estudiar, ¿no?, estudiar un poco qué es lo que queremos hacer, parar la pelota. Claro. Y pensarnos como una empresa mejor, ¿no?, hacia adentro, como mejoramos nuestros procesos. Y de esto se trata un poco, ¿no? Es lo que proponemos, algo positivo, dedicarnos cuatro días o cinco, que son estas jornadas, a soñar. Creo que de esto un poco se trata, ver lo que el mundo está ofreciendo y soñar que en algún momento vamos a poder cumplirlo y ser una de estas empresas. Ojalá. Andrea, te agradecemos muchísimo, seguramente te estaremos molestando nuevamente con algún tipo de evaluación, ¿no?, una vez que se lleve adelante este evento. Así que muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana y, bueno, que termines bien la jornada. Bueno, Andrea, ¿te puedo decir la página donde se pueden inscribir? Sí, por favor, sí. Bueno, se pueden inscribir en www.industria40.com.ar o buscarnos en redes sociales a DIVA, Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ahí van a poder inscribirse, la inscripción es gratuita y está orientado, no solo a empresas, sino también a estudiantes. Perfecto. A todas las escuelas técnicas y la universidad. Perfecto. Andrea, muchísimas gracias nuevamente, por supuesto, por este paso por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, por favor, a vos, Andrea, y un saludo para todos ahí y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Buena jornada. Andrea Almenta pasó por informadísimas por la radio y el canal del ECO, empresaria, ella forma parte también de la Asociación de Industriales Bonaerenses. Bueno, invitando entonces a este Congreso Internacional, Industria 4.0, www.industria40ar.com.ar, pueden ingresar allí e inscribirse.